La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas cristianas más antiguas. Fue instituida a finales del siglo III. Significa manifestación y corresponde a los momentos en que Jesús se revela al mundo. La Iglesia Católica celebra especialmente tres Epifanías. Ante los magos de Oriente se manifiestan los paganos. En el bautismo del Señor se manifiestan los judíos. Y en las bodas de Caná se manifiesta a los discípulos. La Epifanía del Señor que celebramos el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, forma parte de las celebraciones litúrgicas de la Navidad. Ya en el Antiguo Testamento encontramos referencia a los Reyes Magos. El Salmo 72 dice, En el Evangelio de San Mateo leemos, La tradición de la Iglesia del siglo I relaciona a estos magos como hombres poderosos, reyes de las naciones del Oriente, sabios, con conocimiento del hombre y de la naturaleza, en búsqueda de Dios. Baltasar, de raza negra, procedente de África, le ofrece el oro, que representa realeza, dignidad, soberanía y autoridad. El Mesías es rey. Gaspar, el más joven, procedente de Asia, el incienso, que es una mezcla de resinas aromáticas que se usaba para rituales religiosos, representa la divinidad. El Mesías es Dios. Y Melchor, anciano, procedente de Europa, la mirra, que es una sustancia rojiza, aromatizada, que proviene de una planta y era utilizada como bálsamo para la santa sepultura. Representa los sufrimientos en la vida de Jesús, su humanidad. El Mesías es hombre. Este año, vivamos la epifanía del Señor con devoción, con humildad, con obediencia, para que en la medida de nuestras posibilidades, seamos servidores de esa gracia que llama a todos los hombres a Cristo. Siguiendo el ejemplo de los reyes magos, postrados ante un niño que es rey y es Dios. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.